Y tengo que pensar en no pensar en escribir Porque si pienso en cualquier tema la cosa empieza a fluir Y si no escribo me pongo a dibujar y soy el más freak Me marco a toda tu family con cara de mandril Sí, porque así es como eres Tienes más ojeras que el jodido padre a peles No vaciles, no te flipes por salir en la tele Que en la tele salen también personas como Carmele Raperos magníficos, laureados por la crítica Critico que haya críticos que sean tan patéticos Rápido, técnico, me muevo entre el tránsito No creo que mi forma de cantar te deje ecléctico Ja, que no sabes lo que es eso Deberías aprender vocabulario, está muy feo Soy un reo del hip hop Tengo un trofeo de campeón Entre tanta mierda, olfatea Encuentro MCs de calidad Ya sabéis, no tenéis nada que hacer conmigo Imitar mi estilo, está prohibido ya Entre tanta mierda, olfatea Encuentro MCs de calidad Ya sabéis, no tenéis